En primer lugar, quiero agradeceros a todos la presencia, estamos en mitad de semana, un horario donde es complicado que nos veamos, y además, este día vamos a hacer una serie de novedades en lo que son las actividades normales de 15 años. Es la primera que hacemos después del verano, por lo menos el tiempo lo permite, la última vez que fuimos con Isabel, que era el óptimo. Aparte de eso, nos estamos creando esta logra que hemos hecho gracias al esfuerzo de Marisa Balsa, y que, aunque parezca noticia, pues con este trabajo vamos a colocarlo, la ubicación realizada de la bandera no ha sido nada fácil. También tenemos como novedad el equipo que hemos conseguido adquirir a través del tan propio de Luisa Sevilla, en el que agradecemos al vicerectorado de Investigación el apoyo que siempre va a hacer los inquieteros. Además, es la primera vez que se emite en mi streaming. Estamos viéndolo ahora mismo en directo, en el canal de Luisa Sevilla, que es la primera vez que lo hacemos, que tenemos ya a partir de ahora como siempre, y además eso permite que por primera vez también nos estén viendo en otros sitios, que están ahora mismo en el Instituto de Sevilla, que también está, creo, viendo ahora las emisiones en directo. Hoy vamos a hacer una presentación sobre la tabla periódica, como sabéis, pero por supuesto quiero agradecer a Adela Muñoz la gentileza, cuando decidimos la posibilidad de que se genera una actividad de divulgación por el tiempo del año internacional de la tabla periódica, pues ya a pesar de su agenda estar ocupada, de sus muchos viajes, pues se nos mostrará un huevo para que estemos aquí viendo, haciendo esta agua abierta sobre la tabla periódica. La verdad es que, como soy de derecho, poco os puedo hablar de la tabla periódica, no voy a ser tan gozado. Lo que sí os recomendaría, sobre todo a los que estáis viendo en streaming, es este libro, que es muy simpático, se llama La tabla periódica, la curiosa historia de los elementos, y lo que hace es una visión que no es nada científica, sino también de divulgación, que es un periodista, no sé si lo he visto alguna vez, es un libro que a mí me ha gustado mucho. Yo no, por supuesto, no voy a hablar de la tabla periódica, solamente, y brevemente, voy a hablar de un elemento que está vinculado al caray Antonio de Díaz, que es el platino. En las buenas tablas que tiene Adela, me ha enseñado cómo aparece como la bandera de España, El descubridor es, precisamente, Antonio de Díaz, que es un personaje muy polifacético, muy interesante y muy desconocido. Sevillano, aparte de ser marino, aparte de ser político, fue gobernador de la Luisiana, aparte de ser también ingeniero, también tiene una vertiente científica. A él se le atribuye, porque eso también es discutible, el descubrimiento del platino. Él estuvo haciendo una expedición muy joven, acompañando a una expedición geolésica, que iba a hacer la medición de Díaz en Ecuador. Y como los franceses llegaron tarde, aprovechó para hacer un informe para el red, y visitando una de las minas de oro, que es el principal interés que tenía España en América, que fue lo único, descubrió que en la ganga, cuando había un material, que se parecía a la planta, pero no era tan brillante, que era muy pesado, que además era muy duro, y que era muy difícil de fusionar, porque tenía datos de fusión, porque he estado leyendo en el artículo para preparar esta mini intervención, porque tenía datos de fusión de 450 años, que ahora era muy difícil en aquella época separarlo, aunque hay, según cuentan, hay, en los cuerdos precolombinos, si consiguieron hacer ofendería con ese material. Bueno, pues él tomó varias muestras, de vuelta a España, tuvo la mala suerte, que al final fue un golpe de suerte, de que lo secuestraran, o que tuvieran unos corsarios ingleses, entonces lo mandaron a la Anglaterra, y ahí se estuvo, como un poco de año, entró en contacto con la rueda de los corsarios de Inglaterra, y ahí, digamos que expuso un conocimiento, la inmugación de este elemento, y de hecho, los primeros estudios que se hacen, los primeros trabajos que se hacen científicos, son de los ingleses. En el siglo XVIII, ya había como 200 trabajos científicos documentativos. Después ya, se volvió a España, al cabo del tiempo, y España durante mucho tiempo ha sido una de las potencias en materia de latinos, hasta que, como que la diálogos franceses, el periodismo de las colonias, y de hecho, hay un sitio, que seguramente a algunos conoceréis, que en el real seminario patriótico de Vergara, que tenía, que fue el que consiguió la descomposición para aislar el latino, y conseguir hacer los moldes del latino. Simplemente, lo que quería que él, es como una persona, que estaba haciendo otra cosa diferente, de forma falosa, consigue descubrir un nuevo elemento, de que no hay nada nuevo, o sea, hay muchas cosas nuevas en el mundo, y ahora, simplemente, pues, agradecerle a Adela su presencia, y dejarle, a mí que lo que hemos hecho, sobre la tabla de la periódica, que está muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a los presentes, directamente, y a los que están también, viéndonos a través del streaming, al instituto, el instituto es de... ¿el instituto es el cuarto de ESO? Bueno, pues, los alumnos del cuarto de ESO, espero que descubran, que la tabla periódica, puede ser muy atractiva, y muy divertida. Bueno, vamos a ver algunas curiosidades, sobre la tabla periódica, de entrada, quiero hacer, quiero llamaros la atención, sobre esta ilustración, que no es cosa mía, es una ilustración, que hicieron en el periódico de Cataluña, el autor es Monra, entonces, une la tabla periódica, y hace mención, a que este año, justamente, celebramos el 150 aniversario, entonces, los números 150, son unas velas encendidas, para celebrar ese aniversario, bueno, esa es la excusa, para que hoy, vayamos a hablar aquí hoy, de la tabla periódica, agradezco al CRAI, la invitación, porque el interés nuestro, tanto mío, como de mis alumnos, que están aquí, de química inorgánica, es sacar la tabla periódica, de la facultad de química, y de las baulas de química, que, bueno, que el público, en general, pueda disfrutar, de este descubrimiento, tan brillante, y que tiene tanta información, y puede ser tan, bueno, la tabla periódica, no es más que una ordenación, de todos los elementos químicos, en el cual, los que tienen, unas propiedades químicas parecidas, están en unas columnas, aquí tenemos, una de las, muchas tablas periódicas, que hay en el departamento, de química inorgánica, entonces, en las columnas, están ocupados, los elementos, que se llaman grupos, a cada una de estas columnas, y las propiedades químicas, dentro de cada una de estas columnas, son parecidas. este descubrimiento, lo realizó, el científico ruso, Dmitry Mendeleev, justamente, la primera propuesta, fue en el año, 1869, o sea, hace 150 años, y lo que él estaba buscando, era, encontrar una forma, de presentar, a sus alumnos, de forma atractiva, o amena, las propiedades, de los elementos químicos, y sus compuestos, él tenía mucha información, inorgánica, y le resultaba, muy difícil, hacer que sus alumnos, no se aburrieran, entonces, bueno, era un gran pedagogo, aparte de, otras muchas cosas, bueno, pues este señor aquí, Mendeleev, dándole vueltas, entre otras cosas, hizo una especie, de baraja, donde, en cada una de las cartas, ponía, las propiedades, de los elementos químicos, y jugó con ellas, hasta que dio, con una ordenación, que es bastante parecida, a la que tenemos aquí, donde caían juntos, los elementos químicos, que tenían propiedades químicas, similares, bueno, lo que no sabía él, porque no se sabía, no se conocía, era que, esta ordenación, es una consecuencia, de la estructura atómica, entonces, no se tenía claro, ni el concepto de átomos, ni la periodicidad, en la estructura electrónica, entonces, eso fue descubierto después, pero, entonces, se entendió, que lo que tenemos aquí, en la tabla periódica, van a ser, unas configuraciones electrónicas, en cada columna, parecidas, el hecho de que tengamos, una configuración electrónica, con el mismo número de electrones, en la capa más externa, hace que las propiedades químicas, sean muy, muy similares, de todas formas, como esto va, para un público muy amplio, no vamos a hacer, lo que llevamos haciendo, con mis alumnos, una gran parte de los cuales, están aquí hoy, que es estudiar, la tabla periódica, vamos a ver, muchas curiosidades, porque todos podéis, seguir estudiándola, vamos a ver, varias tablas periódicas, aquí esta es una, de las más coloridas, la tabla periódica, es un icono, cultural, un icono estético, porque tiene, bueno, se puede poner, es muy simétrica, y se puede aprovechar, para poner, distintos colores, aquí tenemos, los metales, en el centro de la tabla, los metales de transición, los alcalinos, y alcalinos térreos, a la izquierda de la tabla, los gases nobles, los no metales, las piernas raras, bueno, entonces, uno de los atractivos, de esta tabla, es su simetría, su periodicidad, y bueno, que podemos poner, a cada grupo, o a cada tipo de elementos, distintos colores, aquí tenemos, la que según dicen, es la tabla periódica, más grande del mundo, yo creo que estos son, como 7 u 8 metros, esta es, la de la Universidad de Rusia, bueno, una de las que me gusta, más a mí, es esta cerámica, yo creo que estos son, aproximadamente, unos 7 u 8 metros, por 2 o 3, es menos grande, que la otra, pero es de, de mi tierra, de la Universidad de Jaén, donde me han invitado, varias veces, entonces, esta es una de las que, me gusta más, bueno, sin embargo, la más bonita, de todos, de todas las tablas, que yo he visto, es la que se encuentra, en el departamento, de química inorgánica, que es la que hay aquí, es una tabla periódica, hecha con distintos, espacucitos, de madera, y en cada uno, de los cuales, hay un recipiente, que contiene, el elemento químico, siempre que no sea, radiactivo, aquí entonces, hay unos, potecitos de vidrio, con los elementos químicos, el más caro, no es, ni muchísimo menos, el oro, que por supuesto, también está aquí, la, una de las personas, que más trabajó, para hacer esta tabla periódica, estaba aquí hoy, es un profesor, que se ha jubilado ya, que escribió, a todos los científicos, que a lo largo del mundo, alrededor de la tierra, trabajaban con esos elementos, y le fueron mandando, gratis, muestras, de esos elementos, luego, diseñaron las, cerámicas que hay detrás, con la estructura, con el símbolo, con el número atómico, bueno, es uno de los, de los atractivos, de la facultad de química, y podéis visitarla, en la segunda planta, de la facultad de química, también vienen, muchos alumnos, de distintos colegios, e institutos, bueno, luego ya vamos a dejar, la simetría, y vamos a ver, unas cuantas tablas periódicas, curiosas, por ejemplo esta, y por ejemplo esta, bueno, esta, que hemos estado, viendo también en clase, es una tabla periódica, donde la superficie, asignada a cada uno, de los elementos, es proporcional, en una escala logarítmica, a su abundancia terrestre, luego tenemos, otra tabla periódica, que nos parece tal tabla, esta es muy curiosa, es la abundancia, en el universo, en el universo, existe básicamente hidrógeno, un poquito de helio, bueno, nada, en una proporción, cuatro a uno, y luego, hay, el resto de los elementos, típico, está en una proporción, minoritaria, pero básicamente, en el universo, tenemos hidrógeno, luego tenemos, la tabla periódica, de los elementos, que hay presentes, en el cuerpo humano, os recuerdo también, que está, en una escala, logarítmica, entonces bueno, pues veis que, en el cuerpo humano, pues tenemos, muchísimos elementos, el concreto mayoritario, es agua, pero luego, tenemos muchos elementos, de transición, óleo, dos elementos, el azufre, el fósforo, bueno, en distintos componentes, el calcio, que hemos estado viendo hoy, en clase, que forma parte del esqueleto, el potasio, el sodio, de las bombas sodio, el potasio, el litio, que tiene ahora, aplicaciones como medicamento, bueno, esta es otra de las tablas, periódicas curiosas, que he descubierto, que es, la tabla periódica, de los móviles, aquí tenemos, en esta tabla, un simbolito pequeño, y vienen, treinta elementos, químicos, que son imprescindibles, para que, los móviles funcione, los colores, que hay en estos cuadrados, que también, el área es proporcional, a las abundancias, indican, cuáles son, los elementos, abundantes, tengo, por ejemplo, el silicio, no hay ningún problema, de abastecimiento, el silicio es, se obtiene, del SO2, del cuarzo, de la arena, de la playa, pero luego, aquí tenemos, algunos elementos, naranja, porque se encuentra, en una proporción menor, y algunos rojos, porque se obtiene, o los minerales, están, en unos, países, que están, en conflicto, y que puede haber, una dificultad, de que haya subido, entonces, bueno, esto es una llamada, para la importancia, de reciclar, particularmente, en algo, si no podemos vivir, como es el caso, de los jóvenes, bueno, hay muchas más, pero no quería dejar, de nombrar, a la que yo, bueno, a la tabla periódica, más dulce, que es, esta, es un gran, un gran pastel, que hicieron, en la Universidad, de Jaén, justamente, el 150, aniversario, también, de Maricurí, donde nosotros, representamos, una obra, teatral, cinco profesoras, de la Universidad, de Sevilla, entonces, yo creo que, la tabla periódica, más dulce, es esta, que estaba aquí, que además, estaba muy, muy buena, de todas formas, yo quería, hablar, hoy aquí, de una cosa, que, bueno, de una faceta, de la tabla periódica, que es, relativamente, poco conocida, aquí hay una tabla periódica, de las científicas, ahí no se ve bien, esta la ha hecho, una profesora, de química, asturiana, entonces, ella ha, aprovechado, la organización, en columnas, y grupos, para poner, mujeres científicas, de distintos ámbitos, bioquímica, física, química, astronomía, la tabla periódica, por su periodicidad, como digo, se usa, para muchísimos fines, hay por ejemplo, incluso, una tabla periódica, de la literatura, americana, del siglo XIX, para que veáis, es muy, muy versátil, bueno, pues entre las múltiples tablas periódicas, que no se refieren, a los elementos químicos, esta es una de las más interesantes, y lo que yo quiero dar aquí, unas cuantas pinceladas, tiene que ver, con las científicas, que contribuyeron, al descubrimiento, de los elementos químicos, bueno, yo he hecho, una selección particular, están las evidentes, Luis Meiner, Marí Tudí, Margarín Pérez, Ida Novak, pero luego yo también incluyo, a Marí Lavasier, y a María Dimitriezma Mendeleyeva, por lo que vamos a ver ahora, también tenemos otra científica rusa, Julia Lermontová, que a instancia de Mendeleyev, diseñó métodos, para separar y aislar, los elementos del latino, que permitieron, su identificación, bueno, estas son las obvias, Irene, Joliot-Ulí, que también contribuyó, a la identificación, de los isótopos, radioactivos, bueno, aquí he puesto, el link, del artículo mío, del periódico de Cataluña, dedicado, a las mujeres, elementales, de la tala periódica, luego ya, algunas pinceladas, sobre estas mujeres, bueno, pero antes de las mujeres mortales, recordar que también, hay diosas, como la diosa Banadis, que da nombre al Banadio, la diosa Banadis, que es una diosa, de la antología escandinava, la diosa, de la luna Selene, en cuyo honor, se nombró al Selenio, el Teluro, también nombrado, en honor a una diosa, el Iridio, en honor a la, a la diosa Iris, y el Niovio, en honor a Niobe, hija de, el Tántalo, que es otro de los elementos químicos, el Niovio y el Tántalo, que están directamente, asociados, y los dos, están nombrados, eh, a partir de los personajes, de la mitología griega, no tenemos tiempo, para hablar de las diosas, vamos a hablar, de las pequeñas pinceladas, sobre las mortales, bueno, la primera mujer es María Dimitriezma Mendeleyeva, que yo creo que es la auténtica madre de la, de la Tala periódica, para haceros una idea de la importancia de María Dimitriezma Mendeleyeva, es obviamente, la madre de Dimitri Mendeleyev, eh, es que, eh, ella, tuvo, no se sabe si 11 o 17 hijos, o tuvo 17, y crió a 11, lo cual es una gran proeza, que Mendeleyev fue el último de sus hijos, se quedó viuda relativamente pronto, y para mantener a su hijo, montó una fábrica de vidrio, estamos hablando, hablando de mediados, del siglo XIX, en Siberia, y cuando solo, le quedaban dos hijos, por colocar, Dimitri, y su hermana, que no recuerdo el nombre, eh, la fábrica ardió, entonces, viendo las capacidades, de su hijo pequeño Dimitri, gastó sus últimas fuerzas, para viajar primero, pero hasta Moscú, y como allí no lo aceptaron, por venir de un sitio extraño, y que podía ser revolucionario, viajó hasta San Petersburgo, donde fue admitido en la universidad, y ya tuvo la carrera, de la que todos hemos tenido, eh, una noticia, entre otras cosas, porque fue el que hizo esta tabla periódica. Bien, pues, Dimitri Mendeleyev reconoció, ese, eh, trabajo, o esa preocupación, que su madre tuvo, para que él pudiera hacer, una carrera científica, dedicándole, el primer libro de química, que él, eh, escribió. Diciendo esta, investigación está dedicada, a la memoria, de una madre, por su hijo menor. Ella, lo, lo educó, por sus propios medios, mientras dirigía una fábrica. Lo instruyó con el ejemplo, lo corregió con amor, y para hacer que se dedicara a la ciencia, dejó Siberia con él, gastando sus últimos recursos, y fuerzas. Mientras moría, ella dijo, refrena las quimeras, insiste en el trabajo, y no en las palabras, busca pacientemente, las verdades científicas, y divinas. Dimitri Mendeleyev, considera sagradas, las palabras, de su madre, y hoy, bueno, yo creo que, María Dimitri, tiene muchos méritos, para ser considerada, la madre, de la, de la tabla periódica. Bueno, ahora vamos a irnos al siglo XVIII, vamos a dar un salto en el tiempo hacia atrás. Nos encontramos con Carl Willemsley, que descubrió, que consiguió obtener oxígeno, calentando el óxido de mercurio, luego, Priestley, estamos hablando del año 1772, Priestley, en el 75, reprodujo el experimento, fue quien lo publicó, en principio, él sería el descubridor del oxígeno, aunque no lo fue, en realidad fue chill, pero sin embargo, quien entendió la trascendencia de ese elemento fue, y quien le dio nombre, fue Antoine Lavoisier, que lo llamó oxígeno, que lo identificó como nuevo elemento químico, y que sobre todo, entendió su papel en la combustión, desmontando la teoría del flogisto. Pues bien, en el descubrimiento del oxígeno, tuvo un papel fundamental, su esposa, Marianne Post, de Lavoisier, que fue la dibujante, editora, asistente en el laboratorio, y traductora, de su marido, por ejemplo, fue la que le permitió, entender los trabajos de Priestley, publicados en inglés, con lo cual, ella tiene, un gran protagonismo, en el descubrimiento, de un elemento vital, como es, el oxígeno. Bueno, vamos a dar un gran salto en el tiempo, y ya llegamos, a una de las dos mujeres, que yo creo que tienen más méritos, para estar en la tabla periódica. Estamos en la Viena, comienzos del siglo XX, y Liz Mayner, entra en la universidad, el primer año, que admite mujeres, y bueno, dedica a la universidad, toda su, al estudio, toda su vida. Bueno, Boltzmann fue uno de sus profesores, que él entendía, que la física, era el afán, de conocer, la verdad, absoluta. Bueno, Liz, Liz tuvo, una, un compromiso total, con la física, y con la verdad, absoluta, teniendo en cuenta, que no era nada, nada fácil. Ingresó, en el, instituto berlinés, el instituto Kaiser Wilhelm, en el año, 1907, allí colaboró con Otohan, durante 31 años, y solo, en el año, 1926, obtuvo un puesto, con plaza, pero sin, una remuneración. Bueno, antes de eso, en el año 18, junto con Otohan, publicaron, la información, de haber aislado, el isótopo del protactinio, con número másico, 231, Sodi y Granson, habían publicado, evidencias indirectas, de su existencia, meses antes, pero oficialmente, es a ellos, a los que se le atribuye, su descubrimiento. Liz Mayner, descubrió luego, otro de los isótopos, del protactinio. Bueno, aquí tenemos, algunos datos curiosos, como que su precio, está entre 250, y, no sé, 250 y 3.000 euros, por gramo, alguna información más, y por ejemplo, Mendeleyev, predijo su existencia, dejándole un hueco, en la tabla periódica, entre el entonces ya conocido, Torio, y el Urano. Bueno, una de las cosas, más geniales, que justamente le yev, fue, predecir, la existencia, de elementos, que no se habían aislado, incluso, sus propiedades físicas, y químicas, con mucha precisión. Bueno, no quería dejar, al hablar de Liz Mayner, que ella fue la que, dio, la existencia, de un proceso, de fisión, ella fue la que, apuñó, el término, y lo publicó, sin embargo, el premio Nobel, que le dieron a Otto Hahn, en el año 44, por el descubrimiento, de la fisión nuclear, a ella, no la mencionaron. Recordar, que ella, por tener ascendiente judío, entonces, estaba medio escondida, en Suecia, tuvo que dejar, Alemania, porque, aunque era austriaca, cuando, Austria fue anexionada, a Alemania, los judíos, también, los judíos, de origen austriaco, también, estaban perseguidos, y ella, tuvo que huir, se refugió, en Suecia, pero, desde allí, entendió, lo que estaba pasando, en los experimentos, de Otto Hahn. A pesar de, bueno, como era la persona, que más sabía, sobre fenómenos, de fisión nuclear, fue, por supuesto, invitada, a participar, en el proyecto Manhattan, para la construcción, de la bomba atómica, pero ella dijo, que nunca, trabajaría, en un proyecto, cuyo fin, fuera, fabricar armas, para matar personas, entonces, yo creo que, el epitacio, de Liz Mayner, es muy apropiado, que es, Liz Mayner, una física, que nunca perdió, su humanidad, bueno, la devoción, que le transmitió, Bosman, por la física, fue lo que la, y lo que la inspiró, hasta sus últimos días, bueno, ahora ya vamos, a otra de las mujeres, que descubrió, un elemento químico, que es, Ida Noda, descubrió, junto con su marido, Wilhelm, el reino, que nombraron así, en honor, a su región, a la Renania, donde ellos, donde ellos, habían nacido, ya en el año 34, sugirió, la existencia, de un fenómeno, de fisión nuclear, para explicar, los resultados, de algunos, de los experimentos, de Enrico Fermi, pero no tenía, reconocimiento, científico, por lo cual, no fue tenida, en cuenta, bueno, la relación, de Ida Noda, con su marido, fue bastante parecida, a la de los Curin, con una diferencia, fundamental, que Wilhelm Noda, no le dio a ella, el puesto, que se merecía, por su trabajo, ella estuvo trabajando, por amor a la arte, por ejemplo, cuando descubrió, el reino, mientras que su marido, era el responsable, del grupo de química, en uno de los institutos, berlineses, bueno, el elemento, luego también, entre los dos, descubrieron, un elemento, que ellos llamaron, masurio, pero, las pruebas, que dieron, no se consideraron, suficientes, pensaban que era, una, otro de los elementos, que se habían, que se habían descubierto, en realidad, era el tecnesio, pero, oficialmente, no les está, de conocido, bueno, entonces, Ida Noda, es otra de las, descubridoras, oficiales, co-descubridoras, de un elemento químico, bueno, aquí tenemos, a Margarit Pérez, esto es, en uno de los sellos, en los que figura, ella es Margarit Pérez, y aquí está, con Sonia Cotel, que también tiene, mucho protagonismo, en relación, con otro de los elementos, químicos, con el colonio, las dos están, en el Instituto Curie, después de que ya, hubiera muerto Margarit, Margarit, era una, técnica, que estaba trabajando, junto con, junto con Irene Joliot-Curie, y con De Vierne, pero, es a ella, la que se le atribuye, oficialmente, el descubrimiento, del elemento químico, francio, que llamó así, en honor, a su país natal, en Francia, este es el único elemento, natural, aislado en un laboratorio, el resto de los elementos, que se han descubierto después, se han obtenido, en los reactores nucleares, tras este descubrimiento, Margarit, Margarit, bueno, propició, y luego Irene, que siguiera, estudiando, tuvo una formación, un grado, hizo una tesis, y ella, curiosamente, fue, la primera mujer, miembro de la Academia de Ciencia Francesa, cosa que no consiguieron, ni Margarit, ni Margarit, con sus dos premios Nobel, ni Irene Joliot-Curie, con su premio Nobel. Bueno, no puedo dejar de hablar de Margarit, que como sabéis, nació en Polonia, viajó a Francia, para cumplir su sueño de estudiar en la universidad, Polonia estaba bajo el yugo ruso, donde las mujeres no podían estudiar en la universidad, ya era bastante mayorcita, cuando comenzó el curso de estudios, tenía 24 años, al terminar su estudio, primero de física, y luego de matemáticas, obtuvo una beca, para estudiar las propiedades magnéticas, de los aceros, y con el magnetismo llegó hasta Pierre Curie, y bueno, tanto, tanto se atrajeron, que no se separaron nunca más. Ella fue la que tenía curiosidad, por entender, por entender unos rayos misteriosos, que había descubierto Beckeret, y ella fue la que arrastró, a un científico excepcional, como era Pierre Curie, que entre otras cosas, en su adolescencia casi, había descubierto el fenómeno de la piezoelectricidad, pues ella consiguió tener este colaborador científico, de mucho, bueno, de una gran brillantez, y bueno, él también le dio a ella el sitio que merecía. Como sabéis, obtuvieron el primer premio Nobel en el 1903, por el descubrimiento de la radioactividad, y él dijo que ella tenía que ser también premiada, porque ella había sido, bueno, una parte esencial en el estudio de ese fenómeno. Bueno, tuvo la gran gozadía, en su primer año de tesis, de, al ver unos resultados que no le cuadraban, proponer que, en un mineral como Pechblenda, había dos elementos químicos, bueno, primero, un elemento químico nuevo, que luego fueron dos, y esos elementos fueron el radio, que está en el grupo de los alcalinos térreos, y el polonio, que está en el grupo de los sirgelos. Bueno, el hecho de que dos elementos químicos, estuvieran en un mismo mineral, y fueran de sitios tan alejados, en la tabla periódica, lo que significa, con unas propiedades químicas muy distintas, ya eran muy desconcertantes. El motivo era, que ambos elementos eran productos, de una desintegración radiactiva, pero entonces todavía, esos fenómenos no se entendían. Bueno, el radio, después de su descubrimiento, se convirtió en una, en un curatodo, aquí tengo un bote que me encontré, un bote de una medicina, para mejorar, los pulmones y los bronquios, y luego aquí tenemos, una publicidad de una crema, con torio y con radio, este firma al gusto, tiene también torio y radio, y después de estar, en una casa en ruina, de un familiar mío, durante 70 años, todavía, el líquido que estaba dentro, era radiactivo. Bueno, pues la crema de dos radias, era para tener, obviamente, un cutis radiante. Estamos hablando, de los años 20, donde no se sabía, que esto era, extraordinariamente peligroso. Ni Marí ni Pierre, patentaron su descubrimiento, entonces, la venta de todos estos productos, la comercializaron, con otras personas, porque ellos, nunca ganaron nada, por este descubrimiento. Bueno, como sabéis, en el año 11, Marí recibió, el premio Nobel de Química, por el descubrimiento, de los dos elementos químicos, del Colónio y del Blanche. Además, mucho después, el elemento químico curio, fue nombrado así, en honor a Marí y a Pierre Curie. Bueno, yo tengo una relación con Marí Curie, aquí, con la escritura de este libro, que tiene versiones en ruso, francés, italiano, en National Geographic, y luego también, un capítulo de, de Sabias, también trata sobre Marí Curie, y luego, bueno, otro, otro libro, en el que hablo también, de los esposos curíes, en la historia del veneno, donde, el último capítulo, está dedicado, a la muerte, del espía, un solipinenco, por ingestión de Colónio. Bueno, yo ya tengo, pocas cosas más, que decir, bueno, aparte de, estos libros, mi relación con Marí Curie, por culpa de un padre, que le quería explicar a su hija, que ella podría hacer cualquier cosa, que ella quisiera, incluido científica, y nos convenció a las cinco profesoras, de la Universidad de Sevilla, esta foto, nos la hicimos justo antes, de la primera función, en el, hace casi tres años, empezamos en marzo del 2016, esto era para hacerlo un día, ya llevamos 35 funciones, y este año, nos han, concedido el premio, de divulgación científica, de la Universidad de Sevilla. Bueno, a mí, no me queda más, que darle las gracias, pero ahora, hay alumnos míos, de química inorgánica, que nos van a hablar ya, de elementos concretos, y luego, si ustedes tienen ganas, de seguir, trabajando, sobre la tabla periódica, ellos también tienen, unas barajas, con los elementos químicos, para repartir entre el público, y contarles al público, como simplemente, sabiendo, el símbolo químico, y en qué lugar, de la tabla periódica, está un determinado elemento, se pueden saber, muchísimas cosas, sobre ellos. Bueno, tenemos aquí, unos micrófonos, los alumnos, bueno, estos alumnos, a ver, comienzan, o van a hacer hoy, una primera parte, de un trabajo, mucho más amplio, que va a ser, un baile de disfraces, donde ellos van a estar, disfrazados, de elementos químicos, este baile, tendrá lugar, en la Casa de la Ciencia, el 24 de mayo, y hoy, uno de ellos, va a traer, uno de los elementos, que va a usar, en ese disfrace, el resto, están todavía, preparándonos. A ver, empezamos con, contigo, Sergio, o, como, verilio, 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 empezamos, por un siato, o, que nos va a hablar, del verilio, el verilio, es uno de los elementos, que es un elemento popularmente conocido, como, uno de los primeros elementos, de la tabla periódica, y se encuentra, en el segundo periodo, en el segundo grupo, y es popularmente conocido, por tener que aprenderlo, para el instituto, y que sin embargo, es uno de los responsables, del nivel de vida, al que estamos acostumbrados hoy en día. El verilio, como se encuentra, en el segundo grupo periodo, su vocación, más estable, es el Don Mas, y fue descubierto, por el francés, Louis Boclain, como, en forma de, uno de los busquedos, más frecuentes, que es la Esmeralda, y posteriormente, fue aislado, por el alemán, Friedrich Vohler. Forma una gran cantidad, de minerales, pero los más conocidos, son la Esmeralda, y el agua marina, y, una característica, una curiosidad, sobre el verilio, es que, además de, como verilio, se lo conoce, sobre todo en los países, de habla inglesa, como glucinio, debido al sabor dulce, de su óseo, no obstante, no es muy recomendable, por lo largo, ya que es ligeramente cancerígeno. lo que hace del verilio, un elemento tan importante, en la sociedad actual, es la gran variedad, de sus aplicaciones, ya que se emplea, tanto para, fabricar piezas, de aviones, debido a la resistencia, que le aporta, a las aleaciones, por ejemplo, una aleación de cobre, con verilio al 2%, aumenta su resistencia, 6 veces, y también, se lo usa, para piezas de teléfonos móviles, en reactores, para obtención de energía, y como tubos fluorescentes, y este último, tiene la característica, de que, fue la, fue la causa, del descubrimiento, de su toxicidad, ya que, los tubos fluorescentes, deprimían un polvo, que quedaba, al inhalarlo, quedaba, depositado en los pulmones, y aumentaba, las probabilidades, de padecer, de padecer, de cáncer, y, eso es todo por hoy. Bueno, y que ahora, viene Sergio Carrasco, con el maravilloso alimento, que ha elegido para el baile. Buenas tardes, yo voy a hablar del lantano, el lantano, tiene símbolos, químicos, LA, el número atómico 57, se encuentra en el grupo 3, periodo 6, da nombre, a una serie de elementos, llamados, los lantanidos, muchos químicos, incluyen al lantano, dentro de este grupo, por su, parecido, en propiedades químicas, sin embargo, los lantanidos, se caracterizan, por completar, el subnivel electrónico, 4F, y el lantano, no, no lo empieza a completar. Con respecto, a sus propiedades físicas, el lantano en estado natural, es un metal sólido, de color blanco plateado, es dúctil, considerablemente maleable, y es tan blanco que se podría cortar con un cuchillo. En cuanto a su punto de ebullición, es unos 3.400 grados centígrados, y su punto de fusión, es de 920 grados centígrados, y, sus isótopos más estables, son el 138 y el 139, entre otros muchos isótopos, que no son estables, son radiactivos. El lantano debe su nombre a un término griego, lantanei, no sé si estaría bien pronunciado, que significa escondido, escondido, o el que es difícil de notar, ya que el lantano se encontraba oculto, escondido, en un mineral de cerio. Fue en 1839, cuando un químico sueco llamado Karl Mosander, lo descubrió, pero hasta 1923, no se consiguió aislar. Con sus utilidades, destaca que se utiliza mucho en la manufactura del vidrio, ya que le da un alto índice de refracción. Entonces se utiliza en la fabricación de lentes, tanto en iluminación, como en algunos incluso telescopios. Entonces, con todo esto, refiriéndome al baile de disfraces que vamos a realizar, he sacado la idea de realizar un disfraz que una dos conceptos, primero lo que he dicho del nombre, de qué significa escondido, y uno de sus usos en la iluminación. Entonces voy a unirlo todo en como representar a un personaje famoso, personaje cinematográfico, caracterizado por esta marca que tengo aquí, que la ha traído. Y esto representaría, si yo soy el lantano, me ocultaría en ese mineral de cerio. Y además, podría añadirle aspectos del sólido con pinturas del color gris o planeado para hacer referencia. Y eso es todo. A ver, yo voy a hablar de Lutecio. es la que nos va a hablar del Lutecio. Pues yo voy a hablar del Lutecio. El Lutecio tiene un número atómico 71, lo encontramos aquí en la tabla periódica, y pertenece al grupo de los plantánidos. Es un elemento que tiene color blanco plateado y es muy estable al aire. Entonces, es muy resistente a la corrupción y también es muy útil en los estudios sobre magnetismo, porque forma iones trivalentes solo con las dos capas completas. Entonces, no tiene electrones desaparegados que permitan que haga interacción magnética. Es un elemento muy difícil de aislar, ya que se han hecho pocos estudios sobre él, porque es relativamente reciente, desde 1907 y entonces es también el elemento más duro y más estable de su grupo y se puede aislar reduciendo, por ejemplo, el tricloruro del Lutecio y el tricloruro del Lutecio con algún alcalino o alcalino de R1, que serían estos dos grupos. pero se suele hacer con el calcio, porque da un producto que es mucho más fácil de tratar en las condiciones de la reacción. También en su gusto se encuentra como catalizador del craqueo, la hidrogenación o alquilación y otro que ahora mismo no me acuerdo, pero son utilizados en diferentes relaciones químicas y como tiene 33 isótopos, pero el 175 y el 176 son los más abundantes, pero es el 177 el que se usa actualmente como en medicina. tiene una vida media de unos 6,6 días de duración y se usa para tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, pero ya en un estadio avanzado. Y para realizar el disfraz además de usar el color plateado y blanco como principal parte del vestido me voy a basar en en el descubrimiento. Se descubrió en 1907 y fue descubierto tanto por un alemán y un francés al mismo tiempo, pero ambos en sus países. Entonces el francés le decidió poner Lutetio en honor a Lutetia que era el antiguo nombre que recibía la ciudad de París y el alemán le decidió poner Cassiopeo en honor a la mitología griega por Cassiopea que ahora mismo se conoce como una constelación. Entonces voy a mezclar elementos parisinos y elementos de las constelaciones para poder realizar el disfraz y como dato curioso pues he descubierto que hoy día en la sede científica alemana se le suele llamar Cassiopeo en vez de Lutetio al elemento porque se ve que no ha llevado muy bien eso y ya está ahora va Jesús Aguilar con el tanto en la sede el cántaro es el que voy a representar en el baile de disfraces presenta en un gran tópico 73 y se encuentra en el grupo 5 y periodo 6 sería este el delacro es un metal de transición y como todos los metales presenta propiedades como punto de fusión y punto de munición muy alto un brillo muy característico y presenta un color azul oscuro grisáceo con un aspecto bastante bonito el descubrimiento se realizó en 1802 aunque hasta 1844 no se descubrió que era el tanto en sí ya que se pensaba que el tanto y el niobio eran el mismo metal con respecto a sus aplicaciones tiene tres aplicaciones principales que son la creación de material quirúrgico porque es un material bioinerte que no es tóxico para los seres vivos también se utiliza y está el principal uso que es para la creación de condensadores electrolíticos porque es muy buen semicroductor y por tanto los podemos encontrar en todos los dispositivos electrónicos y por último y con algo más curioso con respecto a su uso en Azerbaiyán desde 2009 cada año se hacen y se emiten una serie de monedas que contienen tanto a los metálicos tanto en estado de oxidación como en el subestado de oxidación y son para coleccionistas con respecto al difraz además de la propiedad de fisicoquímica del tántalo y de su color me he inspirado en la leyenda del personaje que da nombre al elemento según la mitología griega Tántalo el padre de Níome como mencionaba ante Adela es el hijo de Zeus y fue el rey de la región de Lidia para los griegos representa los tres pecados capitales que son engañar hacer daño a un niño y en su caso mató a otro de sus hijos y ofender a un huésped y por todo ello su padre Zeus lanzó una roca sobre su castillo y lo mató y se encargó de que su alma estuviera en el fuera del tártaro que es la región en la que descansan las almas de los villanos más salvados según la mitología griega y allí se encuentra atado a un árbol condenado a pasar sed y hambre por toda la cajidad entonces en algunos textos de los elementos de esta leyenda por ejemplo en el hecho de que se encuentre atado al árbol es lo que voy a inspirarme para recoger la vida nada más que decir si todavía tienen ustedes ganas de seguir trabajando o de seguir pensando sobre tablas periódicas tengo aquí unos tantos elementos químicos que les voy a repartir y ellos podrán decir sus propiedades simplemente viendo ubicándolos en el sitio que ocupan en la tabla periódica a ver estamos por aquí a ver aquí tenemos el blog es un por ejemplo que nos puede decir del blog es el elemento con número atómico 35 se encuentra como un en estado natural es un líquido de color rojizo y desprende vapores de color violeta o puro y entre sus usos y lo que me parece muy curioso es que en algunos parques de atracción se utiliza para la limpieza de las aguas porque aunque es un poco más claro que el cloro es mucho menos excitante para la piel entonces hace que se dé menos problemas de alergia y de otro tipo de reacción cutánea creo que está bien vamos a ver ahora mercurio si aquí nos señalas el sitio el mercurio se encuentra aquí es el único metal pesado que se encuentra naturalmente en estado líquido es muy tóxico por lo cual se está intentando revirtir al del mercado antiguamente bueno la mayoría conocerán los termómetros de mercurio y lo divertido que lo juega con los bolitas pues con el fin de no intoxicar a nuestros niños estamos quitándolos del mercado y además es también muy tóxico porque sustituye como por encima en nuestro organismo impositivitando la acción de los catalizadores aunque no me he estudiado la teoría aunque me lo debería saber pero hay un detalle sobre el mercurio que has referido tú precisamente la reglada del mercurio que se convierte en una especie de círculo que se hiciera una de las minas más importantes de mercurio por el sinambio que es las minas al mar se estuvieron extrayendo constantemente de la época de los romanos hoy día es lo que controla la revuelta del mercurio a esas minas que es donde se almacena todo el punto de reciclaje que se está haciendo justamente la mina de la que se extraña es la mina a la que se vuelve todo el metal que sale de la cama Isabel ¿Pelmen? Gracias Isabel Pues el azufre se encuentra aquí tiene un número atómico 16 y el azufre así como curiosidad el ácido sulfúrico es uno de los compuestos más producidos con mayor tonelaje junto también con el amoníaco el amoníaco es el que más tonelaje es el azufre pero el amoníaco el número de moles es mayor y es decir que es uno de los metad tiene un olor muy muy carachelístico muy fuerte y no sé qué más En el estado natural como suele encontrarse el azufre ¿recordáis? Amarillo es un sólido amarillo en las posibilidades de algunos volcanes en el etna en el teide existen depósitos de azufre natural que es un sólido amarillo característico que funde a una temperatura muy muy baja porque como dice Sergio es un no metal entonces tiene un sólido molecular que funde a una temperatura relativamente baja ¿eh? sí bueno claro hemos hablado antes de las minas de Almadén que yo creo que son las mayores del mundo con minerales de mercurio que ahora se está recogiendo yo creo que todo el mercurio de Europa no sé si en el mundo incluso y en Almadén es otra de las perdón en Río Tinto es otro de los centros mineros donde se obtenía tanto hierro como azufre por la virita también Río Tinto es un ecosistema único en el mundo como consecuencia de esa abundancia de los minerales y de los procesos de alimentación ahí el mineral fundamental es pinita que es sulfuro de hierro ¿otro por aquí? a ver el zinc bueno el zinc tiene el número atómico 30 lo situamos aquí en la tabla periódica y como aplicación que hemos estado viendo antes no hemos podido ir más allá que las pilas no se nos ocurre algo más que que podamos sacarle entonces bueno el zinc se ha usado mucho en el galvanizado porque tiene una temperatura de fusión muy muy baja entonces lo de galvanizar es recubrir los metales con una capa de zinc por ejemplo los alambres que no sé si hay mucha gente que sigue atendiendo ropa los alambres para atender ropa suelen ser de acero o de hierro galvanizado para impedir la oxidación un galvanizado es una protección con una capa externa de zinc porque el zinc tiene una de las temperaturas de fusión y de munición más bajas es un metal relativamente blando bueno y en química en el instituto por ejemplo se estudia cuando se habla de la pila más fácil que es la de zinc la de zinc cobre es el zinc metálico con cationes zinc cobre metálico con cationes cobre ¿algún otro? por aquí a ver el plomo lo decía el plomo es otro metal pesado se encuentra aquí no aparecía originalmente en la tabla de biblioteca de Mandalayet y hace un par de siglo se utilizaba prácticamente para todo para tuberías para platos vasos lo cual provocaba unas enfermedades y unos dolores de fomado increíble uno de los más famosos casos de esta enfermedad era a Ludwig van Beethoven que se lo conoce por su sordera y sus composiciones lo cual es mucho más romántico quiere decir que padecía unos terribles dolores de barrio y se dice que la cuarta sinfonía con todas con decadencia es representando el dolor que este compositor bueno el plomo como muchos metales pesados es extraordinariamente tóxico y bueno por ejemplo hay algunos historiadores que dicen que una de las causas de la caída del imperio romano era el empleo de las vasijas de las copas de los platos de los vasos de plomo y también del azúcar de plomo que se le echaba al vino para matar la azimera obviamente podían tomar vino las clases altas que eran las clases directoras del imperio entonces un envenenamiento masivo selectivo para la gente que se podía permitir el lujo de comprar vino y el vino estaba tratado por el azúcar de plomo entonces el plomo produce saturnismo por ejemplo Goya se dijo que se pudo haber envenenado con plomo porque el plomo durante mucho tiempo el pigmento blanco de los pintores era el albayalde que es un compuesto de plomo sustituido ya por el titanio entonces el plomo también tiene en su haber es uno de los elementos del crimen no de crimen intencionado sino por accidentes a ver por aquí ¿hay alguno más? ah el bario bueno el bario es de perteneceros al carignoterrio número atómico 56 se encuentra aquí en la tabla periódica y es muy tóxico pero como curiosidad hoy por ejemplo lo hemos estado lo hemos estado sabiendo en clase que cuando nos vamos a hacer una colonoscopia por ejemplo se toma una papilla de bario y claro nos preguntamos como es que si es tan tóxico nos dan eso y es porque en realidad no es bario es su pato de bario y no eso no es soluble entonces lo eliminamos directamente entonces no es tóxico para nuestro carisma entonces el bario tal y como entra sale y sirve para que tenga mucho más contraste y se pueda ver si hay alguna anomalía en el intestino pero bueno tal y como entra sale como no es soluble pues no se asimila y no es tóxico el problema sería que tomar alguna sal de bario que si fuera soluble pero bueno hay un sulfato de bario que no está yo creo que habría para matar a todos los que estamos aquí y muchas más pero bueno como es insoluble es completamente inocuo y bueno si se le ocurre alguna curiosidad más sobre algún elemento ah por aquí hay uno ah la plata de esto puede decir Jesús la plata presenta el número 47 pertenece al grupo del que se muestra el número de los presidentales o quiero cobrir el oro se conoce desde la prehistoria y se ha utilizado y se ha utilizado siempre para al valorio y para rendir homenaje por ejemplo a la persona de esquina y en diversas ceremonias de culto religioso bueno está claro que es porque se encuentra en el estado cero es plata nativa porque es un metal bueno con un potencial de reducción positiva o sea que de forma espontánea es estable como plata como plata cero igual pasa con el oro en menor de un día con el cobre y luego también con el platino entonces la plata y el oro son los metales de empleados para joyería porque son inertes y luego también para acuñación metálica bueno los los empastes tenían mercurio tenían plata y algunos otros elementos porque formaban cuando fraguaba una aleación extraordinariamente inerte químicamente resistente al desgaste y a los ataques ácidos o de la saliva o de la humida y luego también con mucha resistencia al desgaste al eliminar el mercurio no se emplean esas esas sustancias para el embaste pero es difícil que las nuevas sustancias tengan unas propiedades mecánicas tan buenas como las aleaciones de mercurio plata con un poquito de estaño y algún otro elemento más y ah vale el último ah el volframio a ver si tú ánalo dinos algo pues el volframio se encuentra aquí tiene el número endómicón 74 se utiliza los filamentos de la bombilla y como curiosidad bastante importante es que es uno de los pocos elementos que ha sido descubierto por un español aquí tenemos una tabla periódica con las banderitas de los países de sus descubridores entonces tenemos el platino y el volframio no hay muchas más banderas españolas el volframio yo creo que es el elemento menos volátil que tiene las temperaturas de fusión y de producción más altas me parece su presión de vapor es la más baja entonces creo que con que haya uno o dos átomos de volframio en todo el volumen del universo ya hay un equilibrio entre el sólido volframio y el vapor volframio y bueno no sé si alguien tiene alguna curiosidad más Pepa tú querías saber algo sobre algún elemento químico que tuvo el oro el oro bueno el oro a ver que es parecido a la a la plata tiene propiedades químicas muy similares a la plata es un metal noble es bastante inerte no reacciona prácticamente con nada y al igual que la plata se utiliza en orfermería y es uno de los metales que se conoce desde hace más tiempo desde la que es historia vale hay una sustancia que sí ataca al oro ¿sabéis alguno cuál es? el agua sí el agua regia el agua regia que es una mezcla de clorhídrico y nítrico entonces el oro es como sabéis completamente inerte como un metal como un elemento de transición como lo que está en esta zona de la tabla pues es dúctil y es maleable y un buen conductor de la electricidad bueno si no hay ninguna sí el platino el platino está está también aquí está al lado del oro es también uno de los elementos de transición también tiene un potencial de reducción positiva o sea su estado natural está como platino cero es mucho menos dúctil que el oro y que la plata pero es también un buen conductor de la electricidad y bueno fue descubierto muchísimo después por eso bueno es mucho menos abundante que el oro y que la plata y luego tiene esa alta temperatura de fusión y de munición que hace que sea mucho más difícil trabajarlo bueno una de las cosas que no recuerdo del platino es si amalgama con el mercurio la plata y el oro como sabéis el auge de las minas de Almadenes porque se llevaba el mercurio de aquí hasta América para hacer una amalgama una mezcla con los distintos con las menas del oro y de la plata luego calentando el mercurio se evaporaba y sostenían los metales oro y plata puros por ejemplo no se forman amalgama con el hierro o con los óxidos no sé si el platino amalgama también con el mercurio no tampoco bueno pues eso es otro de los motivos por los cuales el platino no se obtuvo o no se usó antes porque es tan noble como el oro y más noble que la plata uranio el uranio a ver el elemento uranio está por aquí porque hay alguien que se disfrazará de uranio ¿quién? el uranio que se ha desintegrado era un antioactivo y no está y no está ya bueno supongo que estás trabajándolo ¿no? a ver ¿alguno otro? vale bueno el uranio lo que sí podemos hacer es ubicarlo está en el grupo de los activos estas dos estas dos filas que no estaban en la tabla propuesta por Mendeleyer donde está el decio del que nos ha hablado Cristina está también el uranio entonces tenemos los lactánidos y los actínidos y se le llaman tierras raras porque son menos abundantes con la adhesión del uranio y luego los actínidos no son naturales con la adhesión del uranio y del torneo todos estos ya son elementos que se producen por desintegraciones radiactivas a ver el identificar creo que ya van por 118 pero naturales yo estudié hasta el 103 pero ya va esta fila bueno aquí ya llegamos hasta el meinerio que se me olvidó decir cuando estábamos hablando de Liz Meiner que da nombre al elemento meinerio pero esta tabla aquí llega hasta el 112 hay 118 en la reunión de la IUPA le dieron nombres nombres propios no no 101 hasta el 118 hace dos años el cobalto que podemos decir del cobalto es un elemento de transición de la primera serie está aquí es vecino del hierro el cobalto tiene sobre todo unas propiedades magnéticas muy muy simulares en el que se usa para fabricar los imanes superconductores y luego el cobalto tiene una aplicación bastante curiosa en los gatos en las virgencitas que se ponen de un color u otro en función de que llueva o sea de que vaya a hacer un tiempo de que haya anticiclón o no porque el cobalto tiene color rosa o color celeste en función de que esté rodeado de unos de unos ligandos bueno de una especie u otra que tenga más agua o menos agua entonces cuando tiene más agua es rosa cuando tiene menos agua es azul entonces bueno todos estos elementos en general forman muchos compuestos coloreados igual que estos son todos blancos o incoloros estos elementos forman muchos compuestos coloreados y el cobalto pues tiene muchos compuestos azules y rosas y por ejemplo es eso lo que impregna las vírgenes o los gatos que cambian que tienen distinto color en función de que haya anticiclón o de que haya un tiempo nuevo ahora estaría completamente azul alguna otra curiosidad bueno y el baile será el 24 de mayo y bueno esperamos que no lo pasemos bien no el aforo va a ser bastante limitado porque va a ser en la casa de la ciencia entonces vendrán alumnos de enseñanza secundaria y ellos que serán los protagonistas haremos una tabla viviente una tabla periódica viviente con los elementos químicos una pasarela con todas algunas curiosidades propiedades ya con los disfraces y luego también un baile en función de las afinidades químicas por el momento creo que no sé si hay algún canoble que no bailará con nadie porque no tendrá afinidad química por nadie entonces yo creo que la una y media en la zona de los 20 yo creo que ya podemos despedirnos muchas gracias por su atención aplausos